Estas son las razones por las que los medios conservadores, opositores, no invitan a la gente izquierda para que no los exhiban como lo que son, unos farsantes. Aquí Arturo Ávila de Morena le puso la rastrada de su vida a Loret de Mola, que nunca más lo va a volver a invitar. Corre video. Arturo Ávila, él es el vocero de los diputados de Morena. Diputado, muchas gracias por estar en enlace con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Diputado, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que se está consolidando hoy con estos votos que están a punto de darse en la Cámara de Diputados? Bueno, pues estamos respondiéndole al pueblo de México, a la inmensa mayoría de las y de los mexicanos que votaron por nosotros. Fíjate, Carlos, de los 300 distritos que existen en nuestro país federales, pues ganamos el 85%. Y en la campaña siempre fuimos muy claros que queríamos reformar el Poder Judicial. De hecho, siempre, desde que se presentó la iniciativa del presidente, hicimos el planteamiento y fue un reclamo que hicieron las y los mexicanos. Así es que hoy le estamos respondiendo al pueblo de México. Es un día, de verdad, que nos da mucha felicidad, porque por fin vamos a poder separar el Poder Económico del Poder Judicial. Le vamos a regresar al pueblo, le vamos a regresar al pueblo, ese sistema de justicia que tanto quieren los mexicanos y las mexicanas. ¿Implica también el inicio de una suerte de refundación de la República, de destrucción de la República, como la entendíamos, y reinicio de otra? Bueno, es que esa es tu opinión muy particular. Sí, por eso se ha preguntado. ¿Implica el terminar con los privilegios? Fíjate, te voy a hacer tres planteamientos que basan la esencia de esta reforma. Y si estás en desacuerdo con alguno de ellos, pues bueno, será una posición muy particular tuya. La primera, ¿quién podría estar en desacuerdo en que los jueces, los ministros, los magistrados, dejen de ganar, en el caso de los ministros, hasta ocho millones de pesos? Hasta ocho millones de pesos. En un país como el nuestro, en donde un modelo neoliberal nos dejó en una pobreza terrible y que solo hasta ahora, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, logramos sacar a varias y varios mexicanos de la pobreza. ¿Quién podría estar en desacuerdo que más de 2.200 personas que trabajan en el Poder Judicial estén ganando más que el presidente de la República? Es una locura. Pero vamos más adelante con otro eje muy importante. Hoy el Consejo de la Judicatura, integrado por jueces, por magistrados y ministros, es el encargado de ver si hay sanciones o violaciones a la ley por parte de ellos. ¿Quién podría estar en desacuerdo en crear un órgano autónomo como el Tribunal de Justicia Disciplinaria que pueda regular que no se cometan atropellos e injusticias? Más aún, en el caso de la elección de ministros, jueces y magistrados, Carlos, ¿quién podría estar en desacuerdo en regresarle al pueblo, al pueblo de México, la elección de los jueces y magistrados? Es decir, vamos a visibilizar a estos jueces, tú y yo. Vamos, por ejemplo, a poder visibilizar a jueces como el que, por ejemplo, liberó al presunto violador de una niña de cuatro años por no saber la hora de este terrible delito y el lugar. O vamos a visibilizar, por ejemplo, al juez que le otorgó una suspensión a la esposa de Genaro García Luna para que antes del proceso que siguieron en Estados Unidos, ese socio de Felipe Calderón, con el que pactaron con el Chapo Guzmán, pues tuviera recursos para afrontar ese juicio. O los jueces que hace dos días y hoy otro, sin ninguna facultad jurídica, trataron de frenar esto, que es la voluntad del pueblo de México. Diputado, ¿qué contesta, por ejemplo, a lo que decía el legislador Germán Martínez en el sentido de que, mientras Morena acusa que los jueces liberan delincuentes, al que sí se ha visto liberar un delincuente ha sido el presidente López Obrador liberando a Ovidio Guzmán? ¿Qué dicen ustedes ante esto? Pues que eso es una mentira. Yo no vi al presidente liberando a Ovidio Guzmán. Por favor, Carlos, hay que ser muy responsables con la información. El presidente lo dijo en una mañanera que él había tomado la decisión, ¿no? Una determinación de seguridad nacional en donde se ponderó la seguridad de la gente del Estado de Sinaloa. Discúlpame, quizás para ustedes, y especialmente para ti, hubiera sido interesante ver una desgracia, pero afortunadamente la decisión del presidente fue una decisión humana. Oiga, el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué creen que, por ejemplo, el caso de los ministros? En ningún país del mundo, excepto en Bolivia, se eligen a los ministros de la Suprema Corte. ¿Eso no nos da una pista de que a lo mejor no es un buen camino por recorrer? Pues mire, Carlos, a mí me da la impresión de que a ustedes, especialmente a unos pocos, a unos cuantos, a los que han sido privilegiados, les da mucho miedo el pueblo. Tienen un enorme miedo al pueblo. Yo no entiendo dónde está lo malo de que después de un proceso de selección, en donde claramente y de forma democrática, que ademos significa el poder del pueblo, estemos eligiendo a quienes nos van a representar en un cargo tan importante como la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los intereses que se están protegiendo? O no me digas, Carlos, que tú prefieres a una norma piña reuniéndose con Alito Moreno. Quizás eso es lo que ustedes están protegiendo. Esa puede ser la pregunta. Nosotros no le tenemos miedo a que el pueblo de México, a que las y los mexicanos, elijamos a nuestras y a nuestros juzgadores. Es una nueva etapa. No va a tener ninguna comparación. Y sin duda vamos a dar un ejemplo en el mundo. Y es más, te garantizo que muchos otros países van a seguir este nuevo modelo del Poder Judicial. ¿Y un Andrés Manuel López Obrador reuniéndose con Arturo Saldívar califica en la misma categoría o es diferente? Pues no, yo creo que es muy diferente. Me da la impresión de que una cosa es el Poder Ejecutivo, que tiene una relación o un vínculo muy natural, y otra cosa es reunirse con el presidente de un partido. Carlos, me extraña que confundas un hecho de una relación entre poderes. Yo me puedo reunir como legislador, sin duda con un integrante del Poder Ejecutivo, y eso no supone nada. Y con un ministro de la Corte también, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha... Sí, pero con los ministros de la Suprema Corte que están ahorita, pues ¿para qué? Si responden claramente a intereses que tú, que tú seguramente sí conoces muy bien. ¿Y Nenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz no responden a algunos intereses muy particulares que también conocemos muy bien? Pues me da la impresión de que fueron electos de forma legítima, Carlos. ¿O crees que hubo algo que fue legítimo? De hecho, fíjate, qué curioso. La presidenta electa podría, con todo el uso de sus facultades, nombrar a los ministros, así como en la época de Cedillo, en donde, por cierto, quizás tú y yo éramos muy jóvenes, pero asumo que ya eras reportero, pues nunca te vimos haciendo ninguna crítica a lo que hizo Cedillo en ese momento. Y la presidenta ha decidido abdicar ese derecho que tenía, abdicar ese derecho que tenía, ¿no? Y cedérselo al pueblo de México. Lo que pasa es que hay mucho desprecio, Carlos, de parte de ustedes, de parte de unos pequeños que son muy privilegiados al pueblo de México, pero hay mucho pueblo, Carlos. Y aquí vamos ahorita a hacer algo histórico. Oiga, diputado, nada más, fíjese que yo cuando hizo eso Cedillo, yo estaba en la prepa. Entonces, discúlpeme, ¿no? Que no haya yo hecho ningún reportaje. Pues tú y yo quizás teníamos la misma edad, pero yo sí estaba involucrado en la política. Creo que somos del vuelo, más o menos. Yo ya era periodista, pero no tenía... Trabajaba en Mérida, en un periódico, ¿qué le digo? Pero bueno, este... ¡No, corajes, diputado! ¡Van a ganar la votación! ¡Van a avanzar! Vamos a ganarla, sí, vamos a ganarla. Venga, diputado, pásenla bien. Oiga, es el Enrico, ya vi que pusieron una muy bonita mesa, manteles guinda y toda la cosa. Te puedes reír mucho, querido Carlos, pero la realidad es que hoy es una noche de tristeza para ti y una noche de felicidad para las y para los mexicanos. Le deseo lo mejor y mucha suerte, diputado. Oiga, y muchas gracias por estar en Latino, se lo agradezco mucho. Gracias. Eso sí. Me aprecio mucho su apertura. Con todo gusto, aquí estamos. Gracias. No, no, por eso nos reímos. Por eso no le dan la voz a los de la izquierda. Por eso, porque mira todo lo que le dijo, todo lo que le contestó. O sea, independientemente de que si hubiera estado en la prepa, este señor, ¿cómo se llama? Loret de Mola, pues sí, yo también era joven, pero eso no quita el hecho de que cuando ya crecí, pues critico las medidas impopulares, antidemocráticas que hizo este Cedillo para cepillar a toda la Suprema Corte y poner apuros, quitar ministros salinistas y poner ministros cedillistas. O sea, el hecho de que tú seas joven no te exime de que cuando crezcas no voltees para atrás la historia de México y repruebes esos hechos lamentables. Pero bueno, volviendo al tema de los medios, por eso latinos, cuando se sienten en la mesa, los Aguilares Camine, los Dresers, los Silva Herzog, pues están hablando entre ellos, como cuando estás en una cena con cuates y nada más, son miembros de un partido. Eso es lo que está pasando y nosotros nos comemos toda esa información. Bueno, los que nos dejamos. Pero cuando invitan a alguien de izquierda o alguien opositor, como aquí es, es aquí, esta es la clara imagen de un medio opositor entrevistando a un miembro del poder oficialista. Es así, el contraste tremendo. Se está burlando, es el desprecio, como le puso una prueba de fuego a Arturo y no pudo contestar. Loret, dime a quién, en su sano juicio, le va a gustar que un ministro, un individuo que no fue tallado por los dioses, es un hombre con sangre y con carne y hueso, igual que nosotros, ¿cómo va a ganar 800 mil pesos cuando hay niños en la calle vendiendo chicles? Es impresionante. Y no se dice eso en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, ya lo dijo López Obrador en la mañanera, ya lo dije yo en un corto ayer en la noche, por si te lo perdiste, no se ve en la televisión las muestras de apoyo a favor de la reforma al Poder Judicial, nada más ponen las voces opositoras, disidentes, que es una minoría, discúlpame, no me estoy burlando, como Loret si lo hace. Yo no me burlo de la minoría, es que dicen, ¿por qué la prisa? Es porque necesitamos, tenemos tres años de mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos que sacarle provecho cada 24 horas a esto para que no lleguen, toco madera y nos bloqueen todo, como Alito cuando hicieron pausa, pausa en las cámaras. Entonces, esa es la clara, le tumbó los pocos dientes que le quedaban a este Loret, ya no lo van a volver a invitar. En cambio, invitan a Germán Martínez, invitan a Lili Telles, invitan a todos esos cuates de siempre y pues con sedita los tratan, ¿no? Ahí se están hablando entre ellos mismos, pero llega Arturo Zaldívar y dice, no, yo voy aquí a representar al pueblo, si quisiéramos el control del Poder Judicial, pues dejamos a Claudia que haga los nombramientos de los ministros y tan, tan. Y ahorita quieren hablar de la independencia, ¿cuál independencia? Si los ministros los ponen los presidentes, lo que pasa es que viene llegando la 4T y no le están gustando los nombramientos que están haciendo los presidentes obradoristas, en este caso obrador nada más, cuando ya tenemos la corte llena de ministros que pusieron los presidentes neoliberales. No, la reforma al Poder Judicial va, les guste o no. Dime qué opinas tú. Hasta luego.